La racha de crímenes que recorre la región volvió una vez más al municipio de Convención, donde la gente no sale del asombro por un crimen para entrar nuevamente en pánico por un nuevo hecho. Esta vez la víctima fue Robinson Vergel Carvajalino, quien fue abordado en un lugar público en el barrio 19 de Febrero, ubicado en una de las salidas del centro poblado. Personas armadas le propinaron varios disparos que acabaron de manera instantánea con su vida. Sobre el caso, como en hechos similares de crímenes selectivos, se desconocen las circunstancias de motivo irresponsables.